y vamos a otro paseo hoy le seguimos pues salimos en la mañana ahorita vamos todos más a ver aquí unos huevos porque se diviertan los niños ayer fuimos al río y a pasear un rato como a una montaña algo así ahorita vamos todos aquí con la familia pero tal vez seguimos grabando más allá a ver qué tanto tanto nos divertimos miren nada más qué hermoso está aquí este lugar está bonito verdad se ve bien bonito por aquí este lugar cuánto pescadito hay ahí de de colores está bonito ryan how about this one excuse me you can hear the water flow through ryan i did it yo kevin you want some water is it cold not a little bit let me check a little bit i 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 y dice tirado el slime ese que está ahí arriba y no le da miedo no, 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 no ¡Suscríbete! 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 Dice buena cabeza ¡Qué bonito ver que se diviertan todas las niñas! ¡Qué bonito ver que se diviertan todas las niñas! ¡Qué bonito ver que se diviertan todas las niñas! ¡Qué bonito ver que se diviertan todas las niñas! ¡Qué bonito ver que se diviertan todas las niñas! ¡Qué bonito ver que se diviertan todas las niñas! I'll slip, I'll lay there, I'll lay there in the water. I'll lay there in the water. I'll lay there in the water. What a beautiful lake. Wow. Beautiful. But you can't get into the water. What a beautiful lake. One, two, three. One, two, three, four. One, two, three, four, five, five, six, six. They are very dangerous. They are huge. There are bigger ones. There are bigger ones? Yes, I've never seen one. There are bigger ones. There are bigger ones. There's a bigger one. There's a bigger one. There's more than one. There's an incredible one. A big one. There's a bigger one. In the second one. To the third.